Olga Sánchez Cordero, ministra en Retiro, es hospitalizada después de sentirse mal en la Cámara de Diputados. A través de sus redes sociales, la legisladora comenta que se sentía mal y que, por sugerencia de su cardiólogo, fuera hospitalizada de inmediato. El Ministerio de Exteriores de Rusia critica la confiscación del avión oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, y exige la devolución de lo robado a Caracas. Linda Burgos, esposa del Toro Valenzuela y dueña de Los Tigres de Quintana Roo, tacha de engaño la serie Entre Capitalinos y La Novena de Oaxaca. Zendaya, la protagonista de The Dune, cumple 28 años y lo celebra posteando una fotografía inédita de su infancia a través de Instagram, en la que aparece sonriendo y portando un vestido con flores. ¡Suscríbete al canal!